x-men dark phoenix es la cuarta y última película de la saga actual de los mutantes de marvel ahora propiedad de disney y continúa el arco narrativo de primera clase días del futuro pasado y apocalipsis la historia gira en torno a jean gray la mutante con poderes psíquicos quien durante una misión de rescate en el espacio absorbe una especie de energía maligna que la termina convirtiendo por supuesto en dark phoenix y es ahí donde la cosa se pone jodida porque el resto de los x-men se debaten entre ayudarla o destruirla para evitar que arrase con todo el planeta o incluso el universo este es el debut como director de simon kimberg quien fuese guionista las dos películas anteriores de esta saga y también el guionista de ese reboot fallido de los cuatro fantásticos del año 2015 pero eso mejor no lo digamos también es la primera película de x-men que no tiene a hugh jackman interpretando a wolverine de hecho el personaje ni aparece en esta película originalmente esta película se iba a lanzar en noviembre de 2018 después se corrió la fecha para febrero de este año y finalmente se lanza ahora en junio supuestamente para poder rehacer un par de secuencias y filmar cosas nuevas siempre les digo que cuando una película demora tanto su fecha de estreno no suelen ser buenas noticias no siguiendo la costumbre de esta saga raven interpretada por la ganadora del oscar jennifer lawrence tiene un protagonismo desmedido que no se justifica ni desde el material original ni desde el arco de esta historia cada película parece forzar más y más la inclusión de este personaje volviendo claro que el único objetivo es aprovechar la popularidad de jennifer lawrence quien por cierto ya se percibe bastante cansada de este personaje lo mismo ocurre con actores de la talla de michael fassbender y james mcavoy se los nota con pocas ganas esta vuelta casi como obligados por una cuestión contractual antes que realmente motivados por volver a los papeles de magneto y el profesor x desde lo narrativo muchas acciones se sienten forzadas acomodadas para ser funcionales a lo que requiere la historia haciendo que mucho de lo que sucede se contradiga con el espíritu de los personajes una parte importante del tercer acto ya había sido espobiliada en el trailer y por encima de todo esto la película nos deja una batalla final casi sin clímax haciendo que el cierre de esta saga nos deje con sabor a poco lo más curioso de todo esto es que esta saga supuestamente venía para corregir muchas de las cagadas que se habían mandado la saga anterior de x-men en especial en la película x-men la batalla final donde ya se desarrollaba el arco de dark phoenix si bien esta nueva dar phoenix no pasa por lo mismo comete nuevos errores que hacen que la saga termine cerrando en un nivel bajo así que vamos a darle a x-men dark phoenix dos estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto acá abajo en los comentarios pueden contarme ustedes que les pareció x-men dark phoenix bancan más esta saga de x-men bancan más la anterior todas las semanas en el canal hay nuevo contenido hay nuevas reviews hay nuevas críticas recuerden que ahora también pueden ver todos los contenidos de hoy sale cine en motion.com.ar el sitio multiplataforma de música tendencia tecnología y por supuesto cine y este vídeo como siempre pueden compartirlo pueden arrobarlo pueden me gustearlo pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botón que aparece acá a la derecha y si tilda la campanita les va a avisar cada vez que hay un vídeo nuevo en el canal mi nombre sale turdo y una vez me sacó una foto con spielberg